Para mí, amas, y de qué si vuelvo es el contrario Que por ti la vida, en la vida, ¿qué te has pasado? Quieres saber asustarme en parante Para mi casa, mi vida, mi vida, mi vida Y si te quieras, que yo te voy a pasar Si no estás con la vida Para mi nadie es una niña de la roda Y para mi es una aventación ¡Suscríbete al canal!